Sin más preámbulos, pues damos así ya la bienvenida, cogemos a la Coral Ambrosio Cotes con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Por venir. Por estar aquí. Acompañándonos. En el concierto. La Iglesia de Santa María. Por permitirnos. hacer aquí. El concierto. Y bueno. Vamos a hacer la última obra. Que es. El Gloria. De Carlos Estefan. Y bueno. Ya. En esta. Igual la hablan escuchado. En el Aleluya. Intentado también. Que los compañeros. Que cantaran todos. Estaban allí. Están separados. Y en esta también. Para cantar. Ya que nos permiten. Estar todos juntos. Aquí delante. Pues por lo menos. Que colaboren. Y que participen. En la última. De nuevo. Les digo. Muchas gracias. Por la asistencia. Y por acompañarnos. En este concierto. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver el video!